El miércoles pasado empezó el trabajo conjunto con toda la gente que integra el programa, representantes de plataformas Bacurari, de la Escuela de Innovación, de la Escuela de Robótica y de la Dirección de TIC de la provincia. Estamos elaborando un programa nacional que para fin de mes vamos a tener el anteproyecto con la idea de tenerlo terminado para entregarlo el 9 de marzo al Ministro Trota cuando venga la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria de Innovación ahí frente al río, que lo vamos a hacer. ¿Trabajan en este sentido para el inicio de clases de 9 de marzo? Bueno, a full. Ustedes nos ven. No tuvimos vacaciones, obviamente, es lógico, porque aprovechamos el receso escolar para trabajos de reorganización. Bueno, en caso particular nuestro empezamos una gestión, lo que implica también tener que armar los equipos, tener que planificar, evaluar lo que se hizo y tratar de planificar el 2020. Nosotros empezamos el 10 de diciembre con mucho entusiasmo, no hemos parado. Y bueno, lo que es infraestructura, empezamos a trabajar, se trabajó todas las vacaciones, ahora estamos complementando ese trabajo de infraestructura de las escuelas con el plan que nos acompaña el Ministerio de Desarrollo Social, de pintura y acondicionamiento de las escuelas con beneficiarios de planes sociales, que eso complementa nuestro programa de infraestructura. No es que no teníamos, porque yo también me preguntaron si no teníamos nada. No, no es que no tengamos nada. Tenemos un proyecto, tenemos un plan con una dirección de infraestructura que atiende a todas las escuelas de la provincia durante todo el año y con mayor trabajo ahora en pocas de residuos escolar. Tenemos 60 escuelas nuevas, terminadas, y más de 180 trabajos de infraestructuras menores en otras escuelas. Y a eso se le va a sumar este programa, o sea que es bastante. En ese sentido, ¿cuál es el desafío, Ministro, de sostener o hacer volver a muchos alumnos del secundario que están fuera del sistema? Bueno, es la gran preocupación, me han escuchado en otras oportunidades hablar de la deserción y la repitencia. Yo creo que es un problema estructural que no se resuelve por una decisión política ni de un día para el otro. Sí se resuelve intentando comprender cuáles son las causas de ese abandono e intentando darle a la escuela las herramientas y las estrategias para que los estudiantes cuando estén en las escuelas se queden en las escuelas, que entiendan que lo que le da la escuela no lo van a encontrar en ningún otro lado. Y ese es un poco el desafío que tenemos. Volviendo al tema de las tutorías, ¿en qué materia se va a ayudar a los chicos y cómo va a ser la dinámica? En todas las materias tenemos dos escuelas acá de posadas que van a ser las bases y se va a trabajar en todas las materias que necesiten, desde el día lunes, son tres semanas, y los chicos se van a ir a esas dos escuelas a buscar, digamos, a inscribirse y de acuerdo a ese requerimiento van a trabajar con los docentes. ¿Perdón? ¿Cuáles son las escuelas? La escuela de comercio y el BOP 20, me parece que son. Estamos esperando resolución a nivel nacional, justamente como bien lo dijiste vos, se abrió la paritaria nacional hace una semana y obviamente la paritaria no se puede cerrar en una semana. Esto es un proceso, todo el mundo reclamaba paritaria, bueno, la paritaria está abierta, las condiciones de la paritaria son estas, todos tenemos que respetarlas y respetar los tiempos de la paritaria, sencillamente están representados todos los gremios, todos los ministerios de educación del país, y estamos en una instancia de diálogo que una vez que tengamos una resolución empezaremos la paritaria en la provincia, porque no podemos empezarla también sin tener alguna idea cierta de cuál va a ser el papel y el acompañamiento del gobierno nacional a las jurisdicciones provinciales. ¿Se tiró algún porcentaje? No, aún no, se está trabajando justamente con los ministros de Economía de las provincias y con Nación, estuvimos la semana pasada en Buenos Aires en eso, mañana vuelvo a viajar para interiorizarme de eso, tengo una reunión también de trabajo en el Ministerio de Educación de la Nación para ver cómo avanza esto. Nosotros el lunes tenemos la reunión final de organización con los equipos de Ministerio y de Subsecretaría de Desarrollo Social para organizar bien la puesta ya en marcha del programa. ¿Para contarnos un poco de qué se trata el programa que están lanzando hoy? Esta es una acción articulada entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación y Consejo General de Educación a través de dos de sus secretarías, Subsecretaría de Educación y Subsecretaría de Gestión Economía Social. Esta acción tendiente para los estudiantes de la educación secundaria que tienen materias previas, consiste en clases de apoyo, tutorías, como las llamamos, para acompañar a los chicos de que lleguen a la mesa de examen y puedan aprobar estos espacios. ¿A dónde se van a dar el director? En dos sedes, en dos escuelas que ya han decidido trabajar, abrir las puertas de esta semana que viene, que son la Comercio 18 y el CEP 20. ¿Cómo acceden los chicos? ¿Cómo se inscriben? La subsecretaría que depende del Ministerio de Desarrollo Social va a ser la convocatoria, está el flyer circulando en donde están para inscribirse y tienen que acercarse a las dos sedes a pedir para la inscripción. Son en las macro áreas, matemática, lengua, sociales con historia, geografía, naturales, así que van a poder acercarse a cualquiera de los dos lugares. ¿Muchos de los chicos que hoy necesitan esto? Desde el sistema educativo se han implementado distintas medidas para acompañar a los chicos en las trayectorias para que puedan rendir y no quedar retrasados con sus aprendizajes, ya sea por repitencia o por abándolo. Pero sigue siendo una problemática muy sentida en la escuela secundaria. Son muchos los estudiantes que tienen la previa, siempre se quedan con una previa o más de una. ¿La idea es reforzar lo que ya se venía haciendo estas dos semanas previas a las vacaciones? Sí, la idea es reforzar las políticas que se vienen desarrollando desde los distintos sectores y con este convenio lo que le damos es la institucionalidad de trabajo entre los dos organismos que estamos vinculados con la realidad de las escuelas y de las comunidades, que somos Educación y Desarrollo Social. ¿Cómo se van a editar esto? ¿Contra turno? No, por ahora, como todavía no está el ciclo lectivo iniciado, se van a realizar por el turno mañana.